¡Dios! ¡Dios! ¡Ahora no me hablas, Dios! ¡Dios! ¡Qué muy bonita la montaña, Dios! Pero podríamos haber quedado enfacados allí en la playa, planito, Dios! Además tuviese una cosa, Dios! ¡Dios! ¡Esta tabla pesa un montón, Dios! ¿Por qué no me la ha mandado por Amazon, Dios? ¡Dios! 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 ¡Dame la gracia de Dios! ¡Dios! ¡Que tiene la salsa mora que a toda hora arde, que arde por esos montes! ¡Anda, mira! ¡El lino de Noé! ¡Eh! ¡Eh! ¡O Noé! ¡Noé! 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 ¡Es la gracia de Dios! ¡Noé! ¡¿Qué quieres?! ¡Tien! 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 ¡Moisé, con tus tonterías! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a centrarnos en cumplir las pruebas! ¡Ah, pues toma! ¡Prueba, prueba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Moisé, siempre con tus tonterías! ¡Vaya! ¡Siempre con tus tonterías! ¡Que no son vallas! ¡Que son moras! ¡Que vengan las dos alza moras! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la gracia de Dios! ¿No las coño? ¡Tú no eres muy de broma, ¿no? ¡Moisé! ¡Dime! ¡Vamos a centrarnos en cumplir las pruebas impuestas por nuestro señor! ¡Sí! ¡Que ya todos conocemos su ira! ¡Ah, pues ira, ira! ¡Ira quien viene por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Sansón! ¡Eh! ¡Sansón, para que tú no bailes! ¡Sansón, por tu melena ardiente! ¡Sansón! ¡Samesón, ¡Samesón! ¡Sansón! ¿Tú eres Sansón? ¡Sansón! ¿El tío más fuerte? ¡Sansón! ¿El terror de las niñas? ¡Sansón! ¿Tú eres el rey de la magia de tu melena? ¡Sansón! Sí, pues serás el rey de la magia de la melena por aquí, por la heladera. Porque lo que es la cumbre la tiene como los taxistas, que todo el mundo le dice para aquí, para aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Es la gracia de Dios! ¡A mí no! ¡A mí no es ser gracia, eh! ¿No te ha hecho gracia? ¡No es ser gracia! ¡Yo soy Sansón! ¡Y mato a León! ¡Uh! ¡Voy de vacaciones a Castilla-León! ¡Ah! ¡Enunce a León! ¡¿Y por qué no te ha comprado un peo yo?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero el León lo diga! ¡No hay gracia! ¡No hay gracia! Además que sí, que muy bonito, que todo lo que tú quieras, pero tú, todo lo que tiene de guapo, me parece a mí que lo tiene de cortito. Yo de Arsaga, que no se puede tener todo, ¿eh? ¡Soy Sansón! ¡Y mi mejor amigo espartano es Leónida! ¡Ah! ¡Así suena a mí, sea León! ¡Ah! 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 ¡Aúy! ¡Esta ha sido más buena, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Fantón! ¡Va a por manera que es que no me como martera! ¡Que no sea saltea, eh! ¡Sea león! ¡Que luego el corto yo, eh! ¡Bueno, voy a buscar materra, eh! ¡Que empújalo! ¡Aquí no veo yo materra ninguna, ¿no? ¡Esto no materra, esa no materra, ¿no? ¡Ahora vengo! ¡Aquí! ¡Materra! ¡Maderra! ¡Maderra! ¡Oye la lucha! ¡Maderra! Pues se me, Moisés. No es. Sí es, sí es, sí es. ¿Tú qué es lo que haces aquí? Yo aquí estoy buscando madera porque he gastado toda la del de Remelio. ¿Y por qué te irritas? ¿Por qué me irritas? Tú lo estás viendo. Es que aquí me falta una maderita. Yo, relajad, que nos lleva a todos a rajatabla. Es la gracia de Dios. ¿No estás segura, tampoco? Pues ya ves, ¿y tanta madera para qué? Pues mirad, el señor va a pedir que construya un arca, un barco muy grande, muy grande, muy grande. Un barco. Y que lo llene entero todos estos animales para que va a caer el diluvio universal. El diluvio universal aquí en el desierto. Y te pide que construya un arca. Pues yo que tú me construyes un paraguas, para muerte. ¿La coño? Tú no eres muy de broma, ¿no? Bueno, pues olvides el paraguas. Pero yo que tú me construyes un salvo de vida. Eso tampoco la coño. Definitivamente lo tuyo no es el humor. Y la gracia de Dios no... Bueno, pues vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios, venga. Vamos a ver. ¿Olvidas el paraguas? ¿Olvidas el salvavidas? Pero una pregunta. ¿Tú sabes nadar? ¿Tú sabes nadar? Eso me parece a mí que va con segunda. Yo ni sé nadar, ni falta que me hace. Yo confío plenamente en la voluntad de nuestro señor. ¿Pero tú confías? Tú confías, confías. Pero yo que tú, que entre tabla y tabla, iba aprendiendo a ser un poquito de Kroll. Escúchame, ya que va a ser un arco, ¿qué nombre le ha puesto al arca? Te lo voy a explicar el procedimiento, ¿eh? Después de dedicarle un tiempo de calidad y de un derroche de creatividad, ¿de verdad? A este barco va a pasar la historia como el arca de Noé. ¡Dios! ¡Qué orina! Un arca que construye Noé y le va a poner el arca de Noé. Te voy a decir una cosa, eso tiene nombre de va. Aunque te voy a decir una cosa, con lo de arca, Adán el clavo. Porque con tanta agua te van a dar arca. Es la gracia de Dios. Soy Sansón. ¡Vamos, déjame! ¡Chica fuerte, Erick! Me ha lavado mis pelos con Vidal Sansón. Moisés, tenemos que hacer algo por este tío. Pues yo creo que a este tío le falta un herbolcito, una papita para el kilo. Vamos, un minutito por lo menos de microondas. Y una patadita en el cuello no le vendría a malamente tampoco, ¿eh? Esto lo digo yo, ¿eh? Soy Sansón y mira mis pelos como brilla. Te me hace gracia. Me he puesto una mascarilla. Gracias de Dios. Gracias de Dios. ¿Eso es lo que tenemos que hacer con Sansón? Pero te voy a decir una cosa, ya lo he visto de venir, pero me ha hecho gracia. Con Sansón, Sansón lo que le hace falta es un cambio radical. Eso es radicales por el cambio. ¡Cambio! 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 Ahora vengo a buscar cambio, ¿eh? Tú tienes suerte, tengo 10 euros. ¿Tienes cambio? No tienes cambio, ahora vengo. Voy, ¿eh? Joder, a los dramas nervados. Puseme, Moisés. ¿Tú sabes qué es lo que le hace falta a Sansón? En verdad, en verdad, en verdad. La pata en el cuello. Sí. Y aparte de eso, le hace falta una sesión en Dalila Center Beauty and Spa. ¿Sí? Una happy day. No, happy day no. Una happy end. Happy end. ¿Tú lo entiendes, no? Eso es lo que le hace falta. Entonces voy a intentar hablar con Dalila a ver si Dalila le da un cambiecito. ¿Sabes lo que te digo? Explícaselo bien. ¡Dalila! ¡No se ve! Cone a Sansón y dale un cambio. Quita desde el cuerpo todos los pelitos que huele a león, ¿eh? Le hace una depilación, pero cuidado que a los tres días pare un kiwi. Y dale un corte de pelo así, fresquito. ¡Ponlo modernito! ¡No! ¡No! ¡No modernito no! ¡No, no modernito! Dalila, un corte de pelo como Dios manda. De los de toda la vida. ¡Adiós, Dalila! ¡Eres mi diva! ¡Quién corteo, guapa! ¡Mua, mua! ¿Qué pasa, Nela? ¿Qué pasa? ¿Y a ti qué te ha pasado ahora, Sansón? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha cartado la coleta y estoy liberado? ¡Se va este Sansón! ¡El Sansón! ¡El Sansón! ¡Se va este Sansón! ¡El Sansón! ¡El Sansón! ¡Se va este Sansón! ¡De palitón o de despertador! Lo veo más como al final de Papurrí, pero tú lo digas como quieras. ¡Oh! Mira que el edificio lo ha liberado, ese de todo ahí. ¡Uy! ¡Qué barco que me encanta! ¡Esto es fantasía pura! ¡Nena! ¡Aquí montamos un box party, ¡hacemos un fiestón! ¡No! ¡Mira que le ha puesto intermitente al arca y todo! ¡No! ¡En este barco solamente entramos los animales y yo! ¡Se acabó! ¡Y encima es curto que poner burro el último! ¡Yo hubiera puesto el último al delfín! Mira, pues yo entro contigo porque soy tu león. Aunque te voy a decir una cosita. Que yo soy tu gatita, tu gatita. Chape, chape, miau, miau, chape, chape. Y yo entro también. Yo entro también que yo me he pegado 40 años dando vueltas por el desierto. Pues sí que está difícil encontrar aparcamientos. Todas las dunas azules, dunas azules. 40 años por el desierto y tú no te ponías nervioso. Me parece a mí que a ti algo también te pasa. Mira, yo no me pongo nervioso porque tengo más tabla, fíjate tú, que el arca de Noé. Es la gracia de Dios, ¿no? Ahí Dios no ha estado muy gracioso. No, ahí no he tenido cispas, ¿eh? No, no he tenido cispas. Yo entro por derecho. Lo pongo aquí. En el 35º mandamiento. ¿Qué? Mandamiento, eso me lo sé yo, que solamente eran 10. Hombre, 10 por la cara A y 30 o 40 por la cara B. Más mandamiento, más nul. Vamos, 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 vamos. 50 mandamientos, eso lo arreglo yo ahora mismo con Yahvé, fíjate tú. ¿Yahvé? ¿Yahvé? Yavestruz, para adentro de avestruz. Ay, ¿qué pluma tiene? Tiene más pluma que yo. Mira, esto es lo que me vais a hacer. ¿El qué? Se está empezando a nublar y vamos a ir metiendo los animales mientras yo termino la arca, que le falta un focalito. Ay, pues yo me pido de portera, yo me pido de portera. Ah, pues yo hago los animales, yo hago los animales. Uy, me creía que venía para coger la torre. Voy a ver si a mi malito, y si toca la campana entran para adentro. El elefante. No me da. Lo hago con el brazo, ¿vale? Sí, sí, sí. ¡Oh! Oh, muy bien. Está ronca la campana. Eh, las cinches saltarinas. Los barpes. Ole. Ole. Muy bien. La tortuga. Oh, esa va a tardar un ratito. Esa va despacio. ¡Ay, qué graciosa! Ahí está el bello. El tiranosaurio re. ¿Qué pasa? ¿Que no llega, pichurra? Pues nada, sin irte otra vez. ¡Hala, venga! ¡Hala! ¡Hasta luego! Venga, ya acepto los animales dentro. ¡Ay! Es que son los dos nombres cortos. Noé, Moé. No, el Moé no. El Moé un va de copa. Son los dos nombres cortos y me lío. Noé, lo mismo no te va a hacer gracia esto que ha pasado. Vamos a ver. Porque se ha montado un pollo. Y detrás la polla. A ver, es que él me ha dicho, mete macho y mete hembra. A ver, no estoy por otra cosa. Se ha montado el pollo y la gallina joven. Bueno, resulta de que estaba metiendo todo el animalito y ha entrado la ballena con el marido. Entonces, el marido ha entrado y yo me he puesto a chismorrea con ella. Y me dice, ¡ay! Está entero el carnaval. Que ahora son todos amigos, los nuevos y los antiguos. Que se están llevando muy bien. Y este año no va a haber noche de cuchillos largos, va a haber noche de abrazos largos. Y le digo, bueno, chochí, chochí, que luego vamos a estar 40 días hablando. Ahora después me contará tu chismorreo. Y me dice, vale, pues voy para adentro. Y digo, no puede entrar. ¿La de afuera? Sí, la de afuera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque... Ha entrado el marido y ya va lleno. ¡Va lleno! No es de broma. ¿Te lo ha cogido? Pues ha tenido toda la gracia, Dios. Ha tenido siempre... Va lleno, el marido... ¡No! No, 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 no. Da no ni, no ni, no ni, no ni, no ni, no ni. Da no ni, no ni, no ni, no ni, no ni, no ni, no ni. A ver. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Adiós! ¿Ya ha cortado? ¿Qué corta la conversación tiene, maricón? No, 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 no. No, no, no es usted, no es usted, no es usted, no es usted. ¿Y yo? Un poco de respeto. ¿No está viendo qué tengo y lo directo contigo? No, tenemos que reír. Hay que reírse con este... Es que qué poca gracia ha tenido Dios con este hombre, eh. que dice que en tres minutos empieza la inundación. ¡Que nos vamos para Arca! ¡Pusame! ¡Pusame, hazme caso! ¿Tú estás hablando con Dios o con Mario Picasso? ¡Venga, vámonos para dentro! ¡Vamos para dentro! ¡Vamos para dentro! ¡Que nos va a llorar! ¡Eye, déjame eso, garbete! ¡Que yo no quiero, no me llueva! ¡Vamos que unza sufrí miedo, el balleno, eh! Se louthan! ¡Va sacado ahí ese lleno, eh! El balleno, oh! ¿Está enfadado? El balleno, pate. Pate. ¿Estamos todos? Venga, cierre la puerta, que entra agua. ¡Señor! ¡A colorful! ¡Ahí está el pollo, ahí está el pollo. ¡Perdone por tus señoras! Ya estamos preparados para cumplir nuestro signo. ¿Qué es lo que te pasa? Que no paro de estornudar. Que no paro de estornudar es que tengo que ser alérgico con algún animal. El no es alérgico. Ahí están desmbrados. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, chiquilla? ¿Qué me estoy poniendo tomada? ¿Por qué? Porque yo he visto a la quilla y he dicho yo no desaprovecho una ocasión para hacerme un robo en el Titanic. Que venga un yazdawson que me agarre fuerte y flojo. ¿Cómo es el yazdawson para ser vela? Mirfar, tú más far que mir, déjate de rollo, ¿eh? ¡Muere barrio! Pero, 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 pero esto ya está. ¿Qué queréis montar? ¿El barco no va a ganar? Vamos a ver, mira, tú te estás poniendo muy dictatorial, ¿eh? Aquí estamos en una nueva fundación y todo se somete a votación. ¡Votos a favor! ¡Tres! ¡Ganamos la votación! ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Va a ganar, te quiero! ¡Y esto es todo el mundo! ¡Y esto es todo el mundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios es de todo! Moisés, ¿quién es ese que no habla y siempre está a tu lado? ¡Este que no habla y siempre está a mi lado es mi callado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la gracia de Dios! Moisés, arme el truco de abrir las aguas otra vez, que tengo que ir al UVC y ya nos cantamos los cumples! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuál de los dos! ¡Vámonos, papi! ¡Papi! ¡Los tres! ¡Vámonos, papi! ¡Y este tiene ahí o no reconocido, pero alguno tiene por algún lado! ¡Vámonos! 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 Tengo un Aston Martin, tengo un Ferrari y también un Porsche ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me dice, alucinando, todos esos coches ¿dónde los metes? Los guardo en una cajita porque los coches son de VT El cuarteto está divino y no quiero razoteo Que aquí, que aquí Que aquí hay mucho ateo Estaba con mi pareja Estaba con mi pareja En plan pareja Tú ya me entiendes Empezamos con los besitos Los masajitos Tú ya me entiendes Y pasaba un par de horas Más cosquillitas Tú ya me entiendes Y me dijo Eres como España Muso, tocala Y no la mete El cuarteto está divino Y no quiero que asondeo Que aquí, que aquí Que aquí hay muso ateo Gracias Gracias Bueno, pues ahí estaban Los dos cuplés También La En este caso la presentación Y ahora va a venir el popurrí Tema libre Y bueno, ahí están Están hechos Mira, la verdad que me pensaba Que me deciden un caniche Porque no me digáis No, que Un caniche recién pelada Ahí está el cuarteto divino Que comienza la cosa ¿Eso qué es? Eso qué es lo que es Dios de mi vida Eso me parece un cartel No Póngelo un poquito más abajo Que no me voy a dejarle Ay, ay Esto es Que el tema libre de este año Lo hemos hecho Con el mero Y hacemos Versión moderna Del romancero Cuartetero Es pa' una vez En seis días El señor Hizo el mundo Y descansando Pues lo hizo Como el culo En seis días No alicato yo Ni un cuarto de baño Voy a darle Fue de toro Las pruebas Que Dios nos impuso Nos están dejando Like a cabras Son más difícil De cumplir Va, va Que gana un bote Y pasa palabras El señor anduvo Por las aguas Y todos Alucinando Con su proeza ¡Jesucito! ¿Cómo lo hace? Por lo que voy andando Por encima de las piedras No, no, no Que tengo daño Por más que llamaba al señor Él nunca me respondía Ahí podemos decir Que fue una llamada Perdida Ha tenido gracia Ha tenido gracia Muchachos Desde Les voy Me ha matado Me ha matado Desde que el mar rojo abrió Él se encuentra consternado Toda vez que bebo agua Me hace caer por los dos lados En los mandamientos El señor Esto ya Nos lo advertía Que a Francisco De la Torre No lo echaba nadie De la alcaldía Y es verdad En el quinto mandamiento Dice No matarás O no robarás No robarás No robarás Y loco Por terminar Te voy a mandar Catequeso Tú ves Vamos a darle a Red Wing El quinto mandamiento Dice No robarás Juan Carlos Pesó Pepe Pepe Apuntar El séptimo mandamiento Dice No matarás Pues yo lo siento Por este mosquito Pero ya no me pica más Es la gracia de Dios Noé recogió a los animales Y los trató como su familia Es que yo los quería tanto Tú los quería tanto Tú los quería tanto Si inventaste las oofilias Hay que darle humor a todos Dos únicos niños machos Han metido y no los distingue Que uno es macho Y el otro es hembra Uno macho y otro hembra Dice Verá como esa especie se extingue Yo me estoy quedando dolor Los animales ya me ponen a mí Yo creo que a esa cebra Se le está poniendo cara a Angelina Jolie Pues sí, pues sí Y al cebro también Y aquí no hay nada de comer Y la liga y el agua está tosalada Pero no pasa nada La liga está ganada Esto no pasa por acá Esto en septiembre, ¿vale? Málaga Ay, tengo un mal presentimiento De cómo acaba este temita Ay, el arco está todo lleno de boquete ¿Para qué han metido a las termitas? Bueno, familia Y ya Aquí va acabando este primer paso del cuarteto está divino Si aquellos cinco quieren Que estáis votando Parece que están votando, ¿no? Están Están entrastrados Pues volveremos el domingo que viene Cuidado, ¿eh? Que esto tela, ¿eh? Con otro cuarteto diferente Con personajes diferentes Con puestas en escena diferentes Para todos vosotros Para todos ustedes Vamos a sernos Una Laurín Y vamos a sernos Un sumaquelo Pero más alcantar Estáis amenazados El cuarteto está divino Como puedes comprobar Y Dios tiene toda la culpa Pues no para de mandar Dios es todo poderoso Y tres pruebas me ha mandado Tres cuartetos diferentes A ver si le gustará el jurado Vive la vida Y disfrútala Vive la vida Solo tiene una oportunidad Que aquí estamos Todo de paso Arme caso Y no te enfades Y disfruta de la vida Como hago en carnavales Que ellos saco mi cuarteto Por salir con mis colegas Y los premios y la fama Todo eso me la pela Porque cuando llega el día El día del juicio final Nos vamos con una mano Delante y con la otra detrás Por ti pierdo la fuerza Te construyo una barquita Te traigo diez mandamientos Por sacar una sonrisa Y si cumplo estas pruebas Yo elijo mi destino Moriré en Málaga mía Esto es el paraíso Esto es el paraíso Málaga bella Eres tú mi paraíso ¡Gracias! Pues hasta ahí llegó Esta representación Esta actuación De preliminares Del cuarteto El cuarteto De la asociación La Murguita El cuarteto A ver A la casola A la camula Mira que aquí tengo el callado Sin pila Que si me paso de tiempo No es culpa mía ¡No! ¡Cierra la portina! Ah vale Estaba pidiendo que cerra la portina Porque estaba con el callado Moisés ¡Ay! Ahora, 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 ahora Ahora le han seguido el rollo ¡Gracias!